Especial dedicación para todos los guerreros caídos en el cumplimiento de su deber, de todo corazón, de parte del Mr. Tyson, siempre leales. Fuiste luchador, un guerrero en esta vida, soportaste lluvias fríos y de sobra críticas, te mantuviste liar, siempre fibra en tu labor, eras de esos muchos hombres que en alto cargan su honor, eras esa ovejanera que existe en cada familia, en los que nadie confiaba, en los que nadie creía, pero tuviste el valor de darle un giro a tu vida, dejaste ese niño atrás y te enlistaste en la milicia. ¿Cuántos meses en guerra demostrando valentía? ¿Cuántas noches en vela extrañando a tu familia? Pero eso no te venció, no te puso de rodillas, te mantuviste bien firme, pues sabía lo que quería. Llegaste a ser el orgullo de mucha gente, en especial de tus padres que para ellos fuiste su héroe. ¿Cuántos enfrentamientos en los que participaste? Y desastres naturales en los que siempre ayudaste. Soy nacido pa' no volver, un héroe, siempre fiel, sí, y con el creador spy, un guerrero siempre le hará. Nunca se te olvidará, ni tampoco lo que hiciste, fuiste un gran elemento y tu partida es muy triste, pero sé que allá arriba estarás mucho mejor, en donde no existe guerra, la muerte y el dolor. Eras todo un guerrero, de los bucos que hay, siempre muy valiente y demostrando tu humildad. Es difícil creer que entre nosotros no estás, pues extrañes un informe con orgullo portavás. Sé que en los enfrentamientos estarás junto a mi lado, cuidándome el camino para no ser emboscado. Ya te aprendí que la vida no es tan sencilla, es otro adiestramiento que hay que vencer día a día. Fuiste un gran hermano, padre, hijo también, y un gran compañero al cual nunca olvidaré. Hasta pronto mi hermano algún día te volveré a ver, mientras tanto seguiremos siempre leales como usted. Yo nacido pa' no volver, un héroe, siempre fiel, sí, y con el creador spy, un guerrero. Siempre leal. Y hoy nacido pa' no volver, un héroe, siempre fiel, sí, y con el creador spy, un guerrero. Siempre leal.